¿Qué veo en esta primera etapa? Que ella no es necesariamente una figura conocida nacionalmente por círculos amplísimos. Aunque ha tenido cargos importantes en el pasado, es una de 128 senadores. Y el Congreso no es particularmente conocido ni particularmente apreciado en México. Entonces, creo que ahorita esta explosión de visibilidad que tiene, sí se va a ir bajando naturalmente. Y contestar todas, porque eso también la somete a un desgaste. Y además, por lo que se ve, pues está sola, ¿no? Su partido no se ve que la esté respaldando ante estos ataques que ha tenido desde Palacio Nacional. Entonces, eso la desgasta, ¿no? ¿Qué tal amigos? Un gusto saludarlos desde su canal, Legión Vanguardia, hoy lunes 24 de julio del año 2023. Tenemos en una entrevista importante, en una mesa de la Silla Roja, donde tienen como invitados al consultor de Comisión Expertos, Luis Antonio Espino, que platicó con Enrique Quintana, Víctor Páez Piz y Salvador Camarena. Relacionado a este personaje, al personaje que está de moda ahorita, porque es moda sencillamente, porque está Xochitl Gámez la senadora, en una actitud en que le dicen los neoliberales, compórtate como si fueras muy pobre, este, pero habla como pobre, actúa como pobre, y nosotros vemos el aspecto de las, este, la corrupción que has tenido para hacer, para hacer dinero, y también para que todos los conflictos de intereses, nosotros los vamos a limpiar, porque queremos que tú seas la presidenta de México, obvio, obvio, con todas las corruptelas, todas las mañas que llevan estos procesos, incluyendo a este expresidente, como Vicente Fox. Y sabemos también, amigos y amigas, los discursos. Entonces, Luis Antonio Espino, que es consultor en Comisión y experto en discursos, habla y dice, y hace señalamientos, donde Xochitl Gámez ha estado, o ha llegado donde está, porque es la mano que maneja el presidente André Manuel López Obrador. Ella, el presidente, es muy astuto, es muy inteligente, y está llevando a cabo así, de la mano a Xochitl Gámez, que en el momento que la suelta, como un globito, sale disparada. Pero sin embargo, ella piensa que está jalando gente de una manera hipócrita, porque no, lo que está alcanzando al día de hoy, se puede señalar diciendo, pero abre la boca y nada más habla del presidente López Obrador. Es una pena, realmente sabemos de antemano que esta senadora siempre ha sido, pues, conllevada de los neoliberales, y que también es un modelo que está implementado por el régimen de la mafia del poder. Así que veamos esta parte, estas opiniones del experto en discursos, Luis Antonio Espino, que quiero compartir con ustedes. Si este partido fuera un vehículo, ¿cuál sería? Y les dan opciones a la gente, ¿cuáles serían los autos o los vehículos que cada partido representa? Y últimamente, debido a su crecimiento y a su éxito electoral, Morena, se identifica por el público como un vehículo grandote, una camioneta pick-up, de estas que tienen las llantas grandotas, tipo camioneta monstruo, ¿no? Y los otros partidos, pues, el PAN es como un Audi, un BMW, MC es un autito chiquito, un Volkswagen, sedán, el PRI es una carcacha grandota de hace varias décadas. Quería preguntarte sobre Xochitl. Si no se va a desgastar demasiado rápido esa frescura. Porque, en efecto, quienes conocemos a Xochitl hace un par de sexenios, por lo menos, sabemos que lo que estamos viendo sí es lo que ha sido los últimos 12 años. Creo que está probado que es una empresaria que ha hecho, a partir de sus conocimientos de la ingeniería, toda una carrera. Y yo admiro mucho a los ingenieros porque son buenos para detectar problemas y buscarles soluciones. Pero también porque se quedan en eso. Porque luego no andan en las telarayas que nosotros nos tratamos de meter, buscando significados de los mensajes, de los discursos. Entonces, Xochitl no va a terminar defraudando a aquellos que quieran algo más profundo. No estoy diciendo que sea frívola, no estoy diciendo que sea hueca. Estoy diciendo que su manera de ser es así, francota, sencilla, rápida, ingeniera, por un lado. Entonces, no se va a desgastar pronto este discurso a quien le va a pedir una sofisticación. Porque es una política que no habla como política. Tanto que dice cosas que, por ejemplo, a la base panista no le gustaría. Como que está de acuerdo en el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo. O que apoya totalmente la agenda LGTB. Entonces, te pregunto, ¿ese discurso, esa frescura que en estas semanas le ha funcionado, no tiene un periodo de caducidad muy cercano? Pues es difícil saberlo. En cierta forma estamos en el terreno desconocido. Porque aunque antes, pienso en Enrique Peña Nieto, un año antes de las elecciones, ya estaba dando todas las señales de que quería ser presidente. Y ya empezando a construirse una imagen, etc. Pero no era de modo explícito todavía. Vicente Fox también en su momento se adelantó a los tiempos institucionales o políticos para irse posicionando, para ir generando entusiasmo. Ahora ya es de modo abierto, aunque, bueno, se ha discutido mucho en esta mesa todo lo que significa en términos legales. Pero es un proceso, es una primaria lo que estamos viendo, ¿no? Con otro nombre. Y es la primera vez que ocurre, entonces, yo lo que te diría es que no ocurra ese desgaste es para lo que sirven las estrategias de comunicación en las campañas. ¿Qué veo en esta primera etapa? Que ella no es necesariamente una figura conocida nacionalmente por círculos amplísimos. Aunque ha tenido cargos importantes en el pasado, es una de 128 senadores. Y el Congreso no es particularmente conocido ni particularmente apreciado en México. Entonces, creo que ahorita esta explosión de visibilidad que tiene, sí se va a ir bajando, naturalmente. Lo que hemos visto estas semanas es eso, es ya el reconocimiento de parte del presidente y los suyos de que ella es una contendiente y que es la contendiente a enfrentar. Reconocimiento creo que es una palabra demasiado generosa. O sea, es casi, le quiso poner un estigma para decir esa, ni crean que creció orgánicamente. Ah, bueno, exactamente. Yo, mi perspectiva, y no sé ustedes si la comparten o ahorita lo podemos discutir, es que, no es que el presidente se equivoca, porque yo leía muchos análisis que decían, se está equivocando porque le está haciendo crecer, le está ayudando, es como si fuera su jefe de campaña. No, yo creo que lo que estamos viendo, él lo ha hecho ya muchas veces con varias figuras públicas, que es, por usar un término académico, invitarte al callejón del Tancaso. Y, pues, la gente acepta la invitación y cuando voltean ya están allá adentro y, pues, ese es su terreno. Y, efectivamente, empieza con cosas que le puedes contestar, pero te va atrayendo, te va atrayendo a su dinámica, que además, pues, no es un actor cualquiera, es el presidente con todo el aparato de propaganda del Estado, ¿no?, de su lado. Y una vez que estás allá adentro, entonces él utiliza esto, estas, que son técnicas de propaganda, ¿eh? No es accidental, el político ya está allá adentro de ese callejón, pues, sí se ve en la necesidad de subir la intensidad de las respuestas, que es justamente la dinámica que, en mi opinión, favorece al presidente. Y cuando anuncia que va por la candidatura, trae la misma blusa con estos bordados de flores, en fin, una serie de motivos que creo que pasan, o hacen esta transición que dices, de ir de lo racional a lo emocional. Pero la pregunta, Luis, es si ella, ya estando en este callejón al que te refieres, debe ir a todas y contestar todas, porque está sometida a un escrutinio y a una presión tremenda desde la mañanera, el presidente, con la información que ha sacado de las empresas, ahora también ya la están acusando por su gestión en Miguel Hidalgo, por los permisos que otorgó. En fin, la pregunta es si debe ir y contestar todas, porque eso también la somete a un desgaste. Y además, por lo que se ve, pues, está sola, ¿no? Su partido no se ve que la esté respaldando ante estos ataques que ha tenido desde Palacio Nacional. Entonces, eso la desgasta, ¿no? Sin duda, claro. Mira, esa es una buena pregunta. Te voy a contestar como consultor en comunicación. Sí tienes que contestar, pero tienes que entender que no es un duelo de comunicación, es un duelo de propaganda. O sea, estás jugando... El callejón del trancazo se llama propaganda, ¿no? Con esto de no lo digo yo, o sea... La señora X... Y así él va abriendo frentes, pero a él le gusta... Creo que tú lo has dicho, no sé si es una frase tuya, de que es esta vez de tempestades, ¿no? Le gusta, o sea, él en el conflicto es su elemento, ¿no? Es lo que le gusta y es lo que sabe... Donde se sabe mover con habilidad. Y con esos elementos sí me parece que lo buscó con intención, con premeditación. Ahí está, amigos. ¿Qué les parece? Entonces, realmente lo que dice aquí el invitado Luis Antonio Espino, el consultor y experto en discursos, es que Xochitl Calves es un personaje prefabricado de una manera que conlleva a los intereses de los neoliberales, de algunos empresarios, como Cayo César Rosales, y que no está muy cómodo. También lo señaló Enrique Quintana, donde dice que no tiene apoyo, que su partido del PAN no la quiere, que está... Se entiende que como que no está cómodo el PAN de que ella sea su candidata. ¿Saben por qué? Porque se le va a salir en las manos, no la van a controlar. Es un personaje que está prefabricado de un modo de agredir, de atacar, de implorar odio, de descalificar. Pero si se han dado cuenta, en este proceso, en estos tiempos que supuestamente ese globo electrónico que parece Xochitl Calves de manera figurativa, no ha hecho propuestas, nada más simple, sencillamente descalificativo, 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 que son los discursos que están llevando a cabo, pues cada uno de estos opositores del Frente Amplio por México, y que realmente no les está funcionando, aparentemente creen ellos que están agarrando ventaja o impulso, pero ese impulso, bien lo dijo el consultor Luis Antonio Espino, es un globito que se va así, desinflar de un dos por tres, porque la ciudadanía tiene completamente, está segura de que estos discursos son de doble sentido. ¿Por qué doble sentido? Porque qué casualidad que ahora sí van a cambiar todo, todo, todo lo que no hicieron en su momento. Es como que cuando uno tiene un trabajo y le ofrece un proyecto y lo hizo mal, y luego pide otra oportunidad para otro proyecto, ¿usted le confiaría? Claro que no, porque obviamente lo que queda acá es que ya no hay garantías con estos políticos del grupo de opositores. Sin embargo, estaremos pendientes, porque tiene mucha razón aquí Luis Antonio Espino, la verdad que Xochitl Galvez es frívola, seca, quizás hueca, ¿por qué? Porque está haciendo un modelo, un modelo tipo Liliteyes, así que vean hasta dónde, primero fue Kenia, luego Liliteyes y ahora Xochitl Galvez, es la mecánica, es el proyecto que tienen estos pobres opositores. El tiempo dirá si equivocaron o tienen la razón o acertarán, que lo dudo mucho. Sin embargo amigos, estaremos muy pendientes aquí en su canal de Legión Vanguard, les estaremos informando, porque creo que es muy importante que cada uno de ustedes crea su propio criterio, y les pongan sus opiniones, me los manden, me los comentarios, pero sobre todo amigos, amigas, que estén pendientes que su canal de Legión Vanguard es un canal imparcial, siempre apoyando con la verdad, una política que debe ser imparcial, pero sobre todo debe ser objetiva. Así que amigos, amigas, yo así finalizo, los invito a que compartan esta información, apóyeme con su poderoso like, y también suscríbanse a su canal Legión Vanguard, hay que ser más legionarios para que este canal, esta familia de legionarios crezca cada día más. Le mando un saludo a su amigo Francis, nos vemos en una próxima emisión. Adiós. Adiós. Adiós.